Estamos en los tiempos finales. Sí, así como lo mencioné. En el amanecer del siglo XXI, nuestro planeta se halla en un cruce de caminos marcado por desafíos nunca vistos. Las huellas del calentamiento global se intensifican, llevando consigo una dramática alteración en los ritmos naturales de la Tierra. Los océanos, una vez serenos, ahora se agitan en respuesta a las fuerzas que remodelan su geografía. A su vez, la Tierra, bajo el peso de cambios climáticos inéditos, tiembla en ocasiones con una inquietante resonancia. Estamos siendo testigos de una danza cósmica de transformaciones que parecen desafiar la misma esencia de nuestro mundo. La humanidad se debate entre la promesa del futuro y la sombra de los tiempos finales. La presencia creciente de objetos que surcan los cielos sin identificación está comenzando a parecer menos extraña, y poco a poco se está convirtiendo en un tema más común y frecuente de conversación. ¿Pero qué dicen las antiguas escrituras sobre estos tiempos tumultuosos? ¿Puede la Biblia arrojar luz sobre los eventos actuales que parecen desafiar toda lógica y comprensión? ¿Por qué ahora para los gobiernos más grandes del mundo, hablar sobre esto les resulta más fácil? ¿Nos estarán preparando para algo jamás visto? Bienvenidos a un nuevo video. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una serie de eventos que han alimentado la especulación sobre los tiempos finales, llevando a muchas personas a cuestionar si estamos presenciando señales proféticas. El telón de fondo de nuestra era está pintado con sucesos que desafían nuestra comprensión y despiertan reflexiones profundas sobre nuestro destino como humanidad. El cambio climático, por ejemplo, ha traído consigo fenómenos climáticos extremos, huracanes devastadores, incendios forestales sin control y niveles crecientes de agua que amenazan costas enteras. En paralelo, los conflictos internacionales han agitado las bases geopolíticas, aumentando la tensión y la incertidumbre en todo el mundo. El llamado de las multitudes en busca de igualdad y justicia se ha expresado a través de protestas y movimientos sociales en diferentes lugares del mundo. A medida que las tensiones aumentan y los desafíos económicos persisten, las voces de preocupación se entrelazan con los ecos de profecías ancestrales. Nuestra era también ha sido testigo de avances tecnológicos asombrosos, pero también nos ha enfrentado a dilemas éticos y morales. La inteligencia artificial, la exploración espacial y avistamientos de objetos en los cielos despiertan preguntas sobre nuestro lugar en el universo y el alcance de nuestras creaciones. A medida que estos eventos se desarrollan en el escenario mundial, es natural que las mentes curiosas busquen respuestas en las profecías y las escrituras sagradas. La conexión entre el rumbo de la humanidad y las antiguas predicciones sobre los tiempos finales es un vínculo que sigue intrigando a filósofos, científicos y creyentes por igual. En Mateo capítulo 24, podemos encontrar algo muy curioso, Jesús habla de las señales que habrá para los tiempos finales. Los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿Cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les responde, con mucha tranquilidad y sabiduría, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y muchos terremotos en diferentes lugares, todo esto será principio de dolores. Es crucial resaltar la significativa aparición del falso profeta en los tiempos finales. Hoy, en la era de la información, estamos expuestos a una diversidad amplia de líderes religiosos, figuras espirituales y hasta políticas, que proclaman poseer soluciones asombrosas o conexiones divinas. También es común ver a muchas personas autodenominarse, el Salvador. Esta tendencia se observa en diversas religiones, en varias iglesias y grupos religiosos, donde algunos individuos son adorados como figuras que pueden traer salvación o alguna especie de guía espiritual. Lamentablemente, esta adoración a menudo es explotada por personas que tienen motivaciones financieras y engañosas, buscando beneficiarse de la humanidad. Asimismo, es triste notar que muchos caen en estas trampas, creyendo en individuos que audazmente afirman ser como dioses ante los seres humanos. Estos casos se presentan en todo el mundo, en una amplia variedad de lugares, y parece que esta situación está aumentando en frecuencia con el tiempo. Primero habrá un engaño, un engaño masivo que ocurrirá en una época a la que se le llama tribulación, o gran tribulación, todo esto con guerras, desastres naturales, pestes, hambre y persecución. Pero, ¿podría estar ya pasando esto sin enterarnos? En las últimas semanas, ha surgido una noticia que ha dejado al mundo perplejo y reflexionando sobre las implicaciones de lo desconocido. Tres militares han testificado bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos ha estado ocultando información sobre objetos voladores no identificados, ovnis, así como restos biológicos que parecen ser de formas de vida no humanas. Estos reveladores testimonios han desencadenado debates sobre la naturaleza de la realidad y su conexión con las profecías y creencias sobre los tiempos finales. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué esta información se está divulgando ahora? ¿Qué factores han llevado a estos militares a hablar sobre algo que anteriormente se mantuvo en secreto? Algunos pueden argumentar que en esta era de acceso a la información y la difusión rápida de noticias, es más difícil para los gobiernos ocultar secretos a largo plazo. Otros podrían plantear la posibilidad de que la divulgación de estos testimonios sea parte de una estrategia de transparencia y apertura. Sin embargo, también es válido considerar la perspectiva de que existe la posibilidad de manipulación. En el contexto de los tiempos finales y las profecías bíblicas, se menciona que habrá engaños y falsos mesías que intentarán influenciar y confundir a las personas. Si bien no podemos afirmar con certeza que estos testimonios se alineen con tales predicciones, es importante recordar que la manipulación ha sido una constante a lo largo de la historia, y no estaría fuera de lugar cuestionar las motivaciones detrás de estas revelaciones. ¿Podría esta situación tener relevancia en relación con la aparición del falso profeta según las creencias y profecías bíblicas sobre los tiempos finales? ¿Nos estarán preparando, tal vez para una manipulación masiva? Déjame tu opinión en los comentarios. Las conexiones entre estas revelaciones y las creencias religiosas sobre los tiempos finales son intrigantes. Las profecías bíblicas a menudo hablan de señales en los cielos y eventos cósmicos que acompañarán el final de los tiempos. En Efesios 6.12 se menciona una lucha espiritual que trasciende lo físico, involucrando fuerzas invisibles y poderes en los lugares celestiales. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En relación con lo que hemos explorado, este pasaje podría ser interpretado como una manera de entender los fenómenos contemporáneos, como los avistamientos en los cielos y las revelaciones de estos soldados sobre la vida extraterrestre. A pesar de que no se declara directamente, este pasaje podría estar indicando la existencia de formas de vida más allá de nuestro planeta. La referencia a regiones celestiales plantea la pregunta, ¿a qué podría estar aludiendo? Esta cuestión nos abre a la posibilidad de que las fuerzas y los poderes mencionados en el pasaje podrían tener implicaciones más allá de lo terrenal. Me encantaría conocer tus pensamientos sobre esta interpretación. Las narrativas de avistamientos de objetos voladores no identificados, y los testimonios sobre restos biológicos de origen desconocido, nos plantean interrogantes acerca de realidades más allá de lo que conocemos. Podríamos relacionar esto con el pasaje de Efesios, considerando cómo estos eventos desafían nuestra percepción, y nos hacen reflexionar sobre poderes y principados que pueden estar en juego en los lugares celestiales, como lo menciona este versículo. Incluso la idea de falsos profetas que proclaman paz y verdad podría encontrar un paralelismo en la advertencia de Efesios 6.12. Estos eventos y sucesos inexplicables pueden considerarse como un recordatorio de que vivimos en un mundo complejo donde la espiritualidad y la realidad cósmica no siempre se limitan a lo que conocemos. Me gustaría leer tus opiniones, ¿crees que la Biblia ya nos advertía desde mucho tiempo atrás todos estos eventos? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, cuando el Cordero abre el sexto sello, y se abrió el sexto sello, de inmediato se produjo un gran terremoto, el sol se puso muy oscuro, la luna entera se puso como la sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es inevitable que estos testimonios susciten preguntas sobre si podrían ser parte de esas señales predichas. Volviendo nuevamente al capítulo 24 de Mateo, Jesús nos advierte sobre la presencia de conflictos y la difusión de noticias alarmantes, algo que vemos claramente en nuestros tiempos. Podemos ejemplificar esto considerando las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como otras situaciones similares en diversas regiones del mundo, que al parecer, para los medios de comunicación esto no es muy importante. Siguiendo las palabras de Jesús, cuando habla de guerras y rumores de guerra, estamos viendo una imagen reflejada en la actualidad. Esto hace que nos detengamos a reflexionar sobre cómo los eventos mundiales actuales están en sintonía con las profecías bíblicas. Tomemos el conflicto entre Rusia y Ucrania como ejemplo. Las tensiones geopolíticas y los enfrentamientos militares en esta región han estado en los titulares, recordándonos que las disputas internacionales y las amenazas de conflicto todavía persisten. Similarmente, en muchas otras partes del mundo, donde se viven situaciones de inestabilidad y rivalidades que son reminiscent de las palabras de Jesús. Este paralelismo entre lo que Jesús predijo hace mucho tiempo y lo que estamos experimentando en la actualidad no puede pasarse por alto. Es una llamada a la reflexión sobre la naturaleza de los conflictos y las posibles implicaciones en un contexto más amplio de los tiempos finales. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Acaso esto es el inicio de un posible apocalipsis profetizado? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá muchas pestes y hambre, y muchos terremotos en diferentes lugares, todo esto será principio de dolores. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a una gran parte de la humanidad, ellos dirán que habrá paz, pero esto no será así. Los días también serán acortados por los escogidos, y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todo esto será importante, porque nos anuncian el regreso de Jesucristo, para traer justicia y gran gloria. En medio de los desafíos y las incertidumbres que rodean nuestro mundo, reflexionemos sobre lo que hemos explorado. Las profecías antiguas y las señales contemporáneas nos invitan a mirar más allá de la superficie y buscar un entendimiento más profundo de nuestra existencia y nuestro propósito. Es fácil perderse en el ruido de la información y las afirmaciones sensacionales, pero en este laberinto de datos, tenemos la oportunidad de cultivar la virtud del discernimiento. A medida que avanzamos en la búsqueda de la verdad, recordemos la importancia de mantener una mente abierta y un corazón cauteloso. Esta dualidad nos permite absorber lo valioso y discernir lo engañoso. La historia humana está marcada por momentos de cambio, desafíos y renacimiento. Las señales de los tiempos pueden ser un llamado a la autoreflexión y la transformación personal. ¿Cómo podemos mejorar día a día? Al mirar hacia el futuro con esperanza y determinación, recordemos cultivar la compasión, la empatía y la conexión con nuestros semejantes, mientras nos esforzamos por comprender el mundo que nos rodea. Ahora, recordemos también la importancia de nutrir nuestras relaciones y contribuir positivamente a la comunidad global. A través del amor y la sabiduría, podemos ser agentes de cambio en un mundo que anhela la luz en medio de la oscuridad. Así, mientras consideramos las profecías y las señales de nuestro tiempo, recordemos que la reflexión y la acción van de la mano. Cada día, tenemos la oportunidad de mejorar, de aprender, de crecer y de dejar una huella positiva en nuestro entorno. En última instancia, es nuestra elección cómo respondemos a los desafíos y cómo forjamos un camino hacia un futuro más brillante, tanto para nosotros mismos como para las generaciones venideras. Es un gusto estar nuevamente aquí para ustedes, déjame en los comentarios tu opinión, qué piensas al respecto. Estaré muy feliz de volver a leerte. Espero que este video haya sido de tu total agrado. Si fue así, no olvides seguirnos, deja tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Yo estaré muy agradecido. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Los quiero. ¡Gracias por ver el video!